Pero el escándalo en la corona española por la presunta infidelidad de la reina Leticia Ella tendría que haber como unos 23 años, era periodista de la UDG La reina Leticia se enfrenta a uno de sus momentos más difíciles Acusada severamente de haber engañado al rey Felipe VI con su excuñado Jaime del Burgo Con quien decidió hacer pública la noticia dejando expuesta a la mujer que ahora representa a España Estas acusaciones han mantenido a la monarca en el centro de la controversia Aunque últimamente ha aparecido en público junto a su esposo mostrándose sonriente como si nada estuviera sucediendo Siguen surgiendo detalles de su vida amorosa que la colocan en una situación incómoda Dado su papel como una de las figuras más importantes entre las distintas casas reales El periodista Jaime Peña Fiel, amigo de Jaime del Burgo Ha puesto a Leticia en aprietos al revelar el escándalo en su libro Leticia y yo Publicado el pasado 21 de noviembre En él se menciona un supuesto romance entre ella y Fer Olvera, el vocalista de la banda Maná A pesar de que el periodista mencionó esta relación en su libro No es la primera vez que se habla de esta situación Incluso el cantante ha sido cuestionado al respecto Se dice que Leticia Ortiz y Fer se conocieron en 1995 Cuando ella era reconocida como periodista Después de asistir a uno de los conciertos de Maná Compartió momentos con los integrantes de la banda E incluso se dice que tomaron algunos tequilas Que más tarde desencadenaron un supuesto romance entre ellos Hace unos años, durante una entrevista Al ser cuestionado sobre estos rumores El intérprete no confirmó ni negó nada Lo que aumentó las sospechas Un caballero no tiene memoria y ahí lo dejamos Comentó en su momento Además, se rumorea que la presunta relación Inspiró la portada del quinto álbum de estudio De la banda titulado Sueños Líquidos Así como la canción del mismo nombre La portada del disco presentaba una pintura Creada por el pintor Waldo Saavedra Y según los internautas La mujer retratada era idéntica a Leticia Inicialmente se afirmaba que Olvera También fue uno de los hombres con los que engañó al rey Pero aparentemente el romance ocurrió Cuando ella aún estaba casada con su primer esposo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!